De acuerdo, ¿estás lista? Hazlo como te enseñé. Pisa el cloche, pon la primera suavemente. Bueno. ¿Bueno? Muy bien. Fija, mira hacia acá, hacia acá. Acelera un poco más. ¡No, no, no, no! ¡Toma el volante! Oye, ¿vas bien? Vas muy bien, ¿eh? Perfecto. Para, 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 para. Gracias, pa. Gracias. 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 Gracias.